Estoy tan agradecido que expresarlo no consigo Es que no encuentro palabras para expresar mi agradecimiento Lo que tú has hecho conmigo nadie más lo habría podido Nadie más sobre esta tierra me habría librado de aquel tormento Estoy tan agradecido de saber que eres mi amigo Que quiero gritarle al mundo para que sepan quién eres tú Y gritar a voz en cuello que tu amor se metió hasta el fondo de mi corazón Y has comenzado a limpiar todo mi ser Yo sé que en esta vida hice tanto mal Que hoy arrepentido quiero reparar los perjuicios que hice en el tiempo de ayer Señor mi Dios aquí estoy yo agradecido porque tú me perdonaste Te entrego hoy mi corazón agradecido porque tú me salvaste A mis pastores Angélica y Aarón González Estamos agradecidos con Dios Estoy tan agradecido de estar en este camino Si esa vida que llevaba ya no era nada era un sufrimiento Me encontraba en un abismo rodeado de muchos vicios Mi talento se acababa ya se secaban mis sentimientos Estoy tan agradecido agradecido contigo Que quiero gritar al mundo todo lo que tú hiciste por mí Que pagaste por toda mi ingratitud Que por mis pecados moriste en la cruz Y me sellaste con tu resurrección Y todo lo que el mundo me había quitado Me lo estás devolviendo multiplicado Y me has dado una nueva motivación Señor mi Dios aquí estoy yo Agradecido porque tú me perdonaste Te entrego hoy mi corazón agradecido porque tú me salvaste Señor mi Dios aquí estoy yo Agradecido porque tú me perdonaste Te entrego hoy mi corazón agradecido porque tú me salvaste Señor mi Dios aquí estoy yo Agradecido porque tú me perdonaste Te entrego hoy mi corazón agradecido porque tú me salvaste Señor mi Dios aquí estoy yo Señor mi Dios aquí estoy yo Agradecido porque tú me perdonaste Te entrego en mi corazón